Va adelante, ahí estamos Va, acá parte, acá parte, acá parte Va, 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 va Buena, bien Jorge, retrocede Arma, arma, arma Va, arriba, bien, retrocede Arma ahora, arma Buena, está bien, bien estirado, bien Acá, esa Limate, limate, más adelante, más adelante, está ahí dentro del arco Va, arriba Bien, retrocede, acá, acá, acá Buena Arma bien Arriba, esa Vamos, ataca dios, ataca Bien Estapada Este lado te gusta el arco